No es lo que te expresa un sentir Y es preciso que se pueda abrir En las calles, en las razas, en los altos, en las montañas Apuntando y apuntando el país Jesucristo es la verdad Nuestra fe y nuestro compromiso Él es la vida en plenitud Él es la fuerza y esta luz Es la alegría que es mi amén Tan cumplida Es el poder para salvar Toda la libertad de paz Jesucristo es la razón para vivir Este es el momento para actuar En cada rincón, en cada lugar Nuestra patria necesita actitudes descendidas Le apreciamos que se vuelven de verdad Jesucristo es la verdad Nuestra fe y nuestra compromiso Él es la vida en plenitud Él es la fuerza y esta luz Es la alegría que me vieron Tan cumplida Es el poder para cambiar Toda la libertad de paz Jesucristo es la luz Jesucristo es la razón para vivir Jesucristo es la razón para la vivir Jesucristo es la razón para la vivir Gracias.